Lamentablemente, el señor Lucho Arce ha utilizado su condición de presidente, ha utilizado la banda presidencial, ha utilizado recursos y bienes del Estado, vehículos del Estado, oficinas de la Casa Grande del Pueblo, al personal del gobierno para jugar con el sentimiento de la compañera, para hacerse la burla de la compañera, con promesas falsas y con una serie de acciones perversas, que sólo un ser despreciable, sólo un ser miserable, puedes recusir a estos hechos de abuso de poder para engañar, jugar y hacerse la burla. Entonces, en ese sentido, vamos a cederle la palabra a la víctima, quien va a explicar algunos detalles de cómo el señor Lucho Arce enamoró, conquistó, se hizo la burla, para que pueda explicar. Esto es lo que yo pasé, sé que muchas jóvenes lo están pasando y lo han pasado. Yo entregué mi carpeta, como cualquier ciudadano, porque me propusieron en Santa Cruz, todos los espaldos de nueve departamentos. El presidente Lucho llama, me llama y le dice que me interesa, le interesa mucho mi carpeta, que era una de las candidatas que cumplía con todos los requisitos y me ofrece el viceministerio de deporte, donde la primer cita me dice que lleve mi carpeta y que quiere conocerme por el trabajo político que llevaba realizando desde mi juventud. En Santa Cruz fue donde nos fuimos con él, bajo su jefa de gabinete, Fabiola. Luego de ahí, me dice el presidente que me venga a La Paz. Me manda a recoger con sus pagonetas oficiales desde el alto. Mediante eso, me lleva a la casa del pueblo. Nos sentamos, presenté mi carpeta, como cualquier ciudadano. Luego, después de ahí, estuvimos charlando durante tres horas. El presidente me esperó con vinos tarijeños, en la casa del pueblo. Mediante eso realizamos una charla y me dice, tú ya sos viceministra. Es hora de festejar. Tomamos bebidas alcohólicas. Pasó lo que tuvo que pasar. Mediante eso, iniciamos una relación de medio año. Y el presidente sabe muy bien lo que yo y él estuvimos. Nos veíamos, mediante eso nos fuimos a unas tres cuadras de casa del pueblo y me pasó a recoger vestido de taxista en un auto azul. Ahí se me insinuó, él abusó, no me hablaba como un presidente. Me hizo propuesta y siempre decía que le gustaba mi liderazgo. Nos me llevó a un departamento y en ese departamento seguimos tomando bebidas alcohólicas. Se quedó a dormir conmigo hasta las cuatro de la mañana. Mediante eso, tuvimos una relación. En la segunda vez que nos vimos en la casa del pueblo, me propone que sea su enamorada. Yo acepto ser la enamorada del presidente. Y en todas las citas que nos veíamos, nos veíamos dos veces a la semana. En Santa Cruz y en el Hotel Radisson. Mediante eso, yo le digo a él que estoy embarazada. Y él me dice que no lo puedo tener a ese niño. Paso eso, me hace, me voy para Santa Cruz y resulta que tengo un accidente en moto. Donde una baboneta sin placa viene y me atropella. Lo llamo al presidente y me dice, veámonos en ese hotel, en ese edificio, en ese departamento. Y me dice, le digo lo que había pasado, que había tenido una pérdida. Y él agarra, que el lunes va a ser tu posesión, y yo le digo que ya no quiero nada. Me ofrece embajada, me lo baja el mundo. Y no soy la última, la única víctima. Somos seis víctimas, que él las ha callado con trabajo. Y ha abusado del poder, me ha acosado y me ha amenazado. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué año, los meses? Cuando tenía aproximadamente a punto de cumplir 21 años. Hoy en día tengo 24 años. No la hice la denuncia y acudí a los diputados y a decir la verdad. Porque es un romance de casi medio año. Ahora quiero decirle. Temo por mi vida. Temo por lo que llega a pasar con mi familia. Porque él, sé que después de todo esto, van a atentar contra la vida de mi familia y la mía. Y pido a todas las autoridades que se investiguen el caso. Es una historia muy larga que se la estoy resumiendo. ¿Qué pruebas hay, cámaras de la Casa Grande del Pueblo? ¿Qué puede presentar, por favor, a su favor? Aquí están las pruebas. Todas las pruebas donde nosotros nos veíamos con el presidente. Esta chalina, él se la cubría y se la ponía. Tengo las carpetas. Mi proyecto que presenté. Aquí. Respaldo de los nueve departamentos. Mi proyecto en disco. Tengo videos. Audio. Chat. Y su chalina. Y testigo.